Los requerimientos de la seccional de salud de Antioquia y el INVIMA que buscan garantizar la inocuidad de los productos como las arepas han llevado a algunas personas y gremios a plantear algunas alternativas que permitan el cumplimiento de la norma pero también la posibilidad de unirse para formar industrias sin que puedan verse afectados. Solamente hay tres opciones viables, una es que se formalicen con nosotros, la segunda es que se formalicen independientemente y reciban toda la asesoría por parte de nosotros porque no solamente vamos a asesorar a las personas que se asocien con nosotros sino los que estén interesados en conformarse como empresas también, estaríamos dispuestos a apoyarlos desde la academia y la otra opción es cerrar. Algunos están de acuerdo con la propuesta de empresa asociativa, otros parecen estar un poco escépticos y aunque le ven cosas buenas a la propuesta tienen sus interrogantes. Bueno, la propuesta está buena pero de todas maneras es complicado porque nosotros necesitamos hacer una inversión la cual no tenemos, ¿por qué? Porque nosotros somos pequeños productores, nosotros no somos personas que produzcamos una cantidad inmensa. A mí me parece que la idea está perfecta, está perfecta porque yo tenía una idea más errada de lo que pensaba que nos venían a decir aquí pero no, al hablar con ellos y todo me parece que la propuesta está excelente, al menos para nosotros que de pronto uno a veces no tiene las condiciones económicas para arreglarse tanto y tan de afán como pide INVIMA. Por ahora deberán mejorar sus instalaciones, mantener un buen proceso de manipulación para evitar sanciones y poder llevar un producto inocuo, sin riesgo para la salud de los consumidores. Es un mito, lo que la gente piensa que para asociarse necesitan mucha plata, una inversión de muchos millones en construir su planta de producción y no es así. Primero que todo necesitan esa asesoría por parte de la academia o la universidad y también necesitan ganas y necesitan un producto con calidad. ¡Gracias!